Hola a todos, aquí Pandy, en un nuevo combate de Pokémon y esta vez estamos contra Héctor Un combate que ha sido, la verdad, a mí me ha gustado bastante, ha sido cortito, pero me ha gustado bastante No os voy a decir si he ganado o si he perdido, y sin más dilación, iba a decir ahora mismo dentro del vídeo Pero recordad que tenéis abajo en la descripción mi canal de Twitch y mis servicios de Discord Uniros que estaré por ahí, y la verdad, hoy llevo alrededor de 4 horitas en Twitch Intentando pasarme un mapa de Mario Maker, que continuaremos en los siguientes vídeos Y mañana se viene un vídeo de Mario Maker con mapas de suscriptores El segundo vídeo de Mario Maker del canal, así que sin más dilación, dentro del vídeo Así que recordad que no perderos nada de mi contenido, y que ¿a qué esperáis? Ahora sí que sí, dentro del vídeo ¿Qué alto está? Uf, qué alto está Eh, vale, eh, vale, pues obviamente era el Lapras ¿claras, eh, dijiste, la última dijiste que lo séis, no? Parece que no creo que lo séis Xbox, Dragon, Superman,... ...with all the keys... ...con consortium Y para ti, claro Vale, es que se me parece como super alto el volumen del juego Pues nada, me quedo con el volumen a tope Si grito mucho es por eso Es que lo tengo como super alto No, no tenéis señal ahora Es que Me lleva como super alto Es que no sé, no sé qué hacía antes Es que puede captar el funcionario mientras que no está super alto Bueno, pues me voy a arreglo eso A ver Vale, ya puedo bajar y subir el volumen Vale, ya está, ya está Vale, ya está Chicos, no hay problema Ya no hay problema Si interéis No sé si me estará haciendo stream sniping o no, ¿vale? Porque hay... No, pues que jugué yo hace pre, ¿vale? Que estamos jugando por la comunicación Después de los combates amistosos Pero no sé yo si me estará viendo Vale, en mi opinión Ese ha sido un buen ataque Un ataque potente Pero ha sido demasiado repentino Hace un dinamax ahí no tenía mucha pinta Fuerza bruta Me lo revinta, me lo revinta, me lo revinta Efectivamente me lo ha reventado Eh... Está jugando muy bien Está jugando muy, muy bien Voy a hacerle utilización Este previo debería morir Dime que muere Dime que muere, dime que muere No, más de la mitad de la vida Es super eficaz Y se congela, vale Bien, bien, bien Se ha congelado Eso es perfecto Se congela Otro espacio raro Ahora somos más rápidos Ahora nosotros somos más rápidos Eso me gusta, ¿vale? Porque entonces ahora le vamos a hacer hidrobomba Al cinderace Y vamos a hacer un tinieblas No, vamos a hacer un divi de dolor Sí Eso y vamos a hacer un tinieblas Al bravery, ¿vale? No nos curamos, ¿vale? Es un poco arriesgado Pero es que el cinderace así muere No afecta al enemigo, me cago Es normal El bravery se congelado No se puede mover Y maxi sombra Al dustclops El dustclops muere Oh, 21 21, 21 Vale, vamos a hacer Vale, nos baja la defensa especial Vale, vamos a hacer Hidrobomba No, otra ley de filtración Al bravery, ¿vale? Y vamos a hacer un divi de dolor Al cinderace No le bajaremos mucho daño, ¿vale? Pero el tinieblas de él ya se acabó Y el bravery debería morir A ver si muere Conectando, conectando Vale, se lo está pensando Se lo está pensando Sabe que es una situación delicada para los dos Para mí más fácil porque tiene el bravery congelado Entonces no me preocupo de que el bravery se pueda esconderar Porque un torno más Sería muy mala suerte Pero... A ver qué hace Se va a quedar sin tiempo Vale, retira a cinderace No sé de cómo arriesgado es Pero a mí me viene mejor Porque el alge-slash Va a perder un montón de vida Y yo voy a recuperar un montón de vida Me viene incluso mejor que antes Porque a él le bajamos la mitad de la vida Comparten los PS Le felicitaron al bravery Y el bravery muere Vale, ha sido una jugada perfecta Esto ha sido perfecto Jugada perfecta, chicos Jugada perfecta Perfecta Vamos Ahora saca Jinger ¿Qué tal? Vale, saca el Silveon Silveon... Tú puedes A ver, venga Ahora que podemos El Silveon nos puede dar bastantes problemas Pero yo creo que con un hidrobomba El Silveon Se haría muchísimo daño Y en todo caso Vale, voy a hacer algo arriesgado ¿Vale? Hidrobomba A la alge-slash Y divide dolor Al Lapras ¿Para qué? Para subir la vida al Lapras Detención de Silveon Vale, me parece... Vale, eso es perfecto Perfecto, perfecto Cambio el táctico de alge-slash Me va a meter una buena leche Se sube más rápido Eh... Es un bravil Al Duskloops El Duskloops va a morir Vale, no Dime que tengo más vida Que divide dolor Vale, yo me subo un poco la vida Y se va a bajar el Lapras Todo lo contrario de lo que quería hacer Hidrobomba A la ex-slash Y... No está en la mitad de la vida No está en la mitad de la vida Está en modo ataque Está en modo ataque Muerte la ex-slash Perfecto 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 A ver Ese Silveon no me... Ese Silveon... Ese X-Boom Pokémon Ese Silveon me puede dar bastos problemas Pero es más como de support Que como de ataque Entonces no me... No me preocupa mucho Vale, ese Gotil... Ese Gotil sí que me protege Así que sí que me preocupa Así que vamos a hacer protección Y vamos a meter... Un divide dolor al Gotil Al... Gotil Vale Ese sí que me preocupa Porque el Silveon es como más de support Vale Y el Gotil es más de ataque Ese Silveon me preocupa Y son muy inteligentes Aunque he estado pecando mucho con el Duskloops Eh... Atacaría al Lapras Yo atacaría al Lapras Que es uno de los Pokémon que más daño le está haciendo Y... Vale Divide dolor Me sumo un montón la vida Y se la va a jugar un montón Prácticamente a tope Me la va... Ahí estamos Ahí estamos Bola Sombra Va a atacar al Duskloops Efectivamente Va a atacar al Duskloops Y eso me va a reventar muchísimo Hoja mágica Al Lapras El Lapras fue protegido Porque ese me podría matar Y si... No la ha cambiado Debería... Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer... Vale Vamos a hacer... Eh... Hidrobomba ¿Vale? Al Gotín Y vamos a hacer... Eh... Divide dolor al Silveon Quiero subirme a la vida Para luego hacerse lo mismo el Lapras Y cambiar mi vida por la del Lapras Que el Lapras me interesa más que el Duskloops Porque el Duskloops es como más support para ayudar Y... Ataque rápido al... Vale, ataque rápido no es nada Hidrobomba Hidrobomba ha evitado el ataque Por la sombra Y el Duskloops se ha muerto Duskloops ha muerto ¿Vale? Duskloops ha muerto Se acercó mucho con el Duskloops Creo que el Duskloops podría haberle hecho bastante daño Y se lo ha hecho Se lo ha hecho Pero... Yo creo que con el... A ver... Vale, Alcremain yo creo que lo puede hacer bastante bien Creo que Alcremain lo puede hacer perfecto Contra ese Silveon y contra ese Gautile ¿Vale? Entonces así que vamos a hacer... Vamos a hacer la utilización Al Silveon, ¿Vale? Y vamos a hacer brillo mágico A los dos Al Silveon no le da tanto daño Porque es tipo Ada Pero al Gautile que es siniestro Debería hacerle más daño Pues no No hace mucho daño a nada Le doy la verdad Y ver si me va a la olla Y... Vale Eso sí que le ha hecho daño Un golpe crítico A ver si me gusta Crítico Beso de drenaje Me va a quitar bastante vida Porque él tiene muy poquita de vida Bueno Hay unos... Unos 30 más o menos De vida Me ha quitado un poco más Energy bola Se lo va a meter al Apra Y el Apra se va a morir Vale, pues entonces voy a meter al... Y se cura con restos Restos Vale, eso ha sido GG Porque es el mismo equipo Con el que jugué yo ayer Vale Y le dije que yo Yo personalmente cambiaría Creo que vamos a meter todo Que yo personalmente cambiaría El objeto de Silveon Que es muy buen Pokémon Pero con eso Se hace inútil Vamos a meterle un Maxi Ciclón Al Gautilí Vale Y vamos a meterle un... Y vamos a meter protección Aunque a lo mejor una decoración Metérsela al... Que meterle decoración al 2X También podría haber sido bastante bueno ¿Por qué? Porque le ha... Y se usó un montón en un ataque especial Que es con lo que vamos a atacar Y no sé Podría haber ido bien Vamos a ver qué tal Se lo está pensando Yo voy a dinamoxizar Él ya dinamoxizó a Cinderace Y... Vamos a ver Está bien Vamos más o menos igual De Pokémon Necesitamente no menos Pokémon Pero él anda un poco más tocado de vida Vale Ese Toadkiss Mi Toadkiss Debería estarle ganando su daño Debería matar al... Al Gautilí Debería matarle Debería matarle ya prácticamente un golpe Porque está bastante tocado de vida Que debería matarlo Protección de Alfermine Protección de Alfermine En mi opinión Eh... ¡Wow! Bienvenido, Pablete Por... Gracias, Pumbo Por... Por seguirme en Twitch Tienes abajo... Eh... ¿Puedo jugar con este? Claro, claro Después jugamos... Estoy jugando ahora con los suscriptores Eh... ¿Puedes jugar? Claro, puedes jugar Después de este combate Juego con este así ¿Vale? De nuevo en el Pokémon en Espada No te preocupes Yo tampoco me he pasado todo Me lo compré en el lunes ¡Uuuuh! Bueno, pues lo que puedes hacer ¿Vale? Es entrar en internet ¿Vale? Y te coges un... Te coges un equipo De préstamo ¿Vale? Yo estoy usando un equipo de préstamo Este equipo no es mío De préstamo Vale, vamos a hacer decoración Al todo ¿Vale? Para su... Baja un poco el juego Que no se intercute Vale Así mejor Así mejor Así mejor Se me escucha mejor ahora Bro, aquí tiene... Eh... ¿Qué Pokémon tienes, bro? Vale, eso se lo... Vale, vale No me da paulite Vale, bien, bien, bien Vale, va a cambiar algo ¿Vale? Vale, que me está dando... Eh... Tengo unos cuantos Vale ¡Uuuuh! ¡Ay, dragón! Vale, perfecto, perfecto Silvio no hace detención Que le va a ser inútil ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Eh... ¿Qué competitivo algo... Para competitivo algo tenés? Busca... Tengo... Eh... Y nos ponemos el espacio este... De tipo Hada Que los ataques de tipo Hada Hacen más daño Eso ha sido muy bueno Ese... Ese cambia por ese I-Dragon Yo no lo hubiese hecho Sabiendo que tengo dos Pokémon De tipo Hada Que podrían haber hecho El Silvion se cura con restos Que ha hecho Casual al consejo que le di Y... Ese Silvion me está molestando bastante Aunque no parece... Parece que no, pero... Me está poniendo bastante nervioso Ese Silvion ¿Por qué? Porque está subiendo la vida Y no sé cómo matarlo Ha perdido el Dynamax de Stinderis Por volverlo atrás Eh... Así que... No, Maxi Stella no Vamos a hacer un Maxi Ciclón Vamos a apagar la llama a Stinderis Por muy mal que suene Y vamos a hacer un... Vamos a hacer decoración No Vamos a hacer brillo mágico A los... Dos por si acaso Hola Alex Royale ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal te va la vida?